Muy bien, continuamos en Dinámica y llegó el momento de hablar un poco de música, de relajarnos, de hacerles una linda invitación para mañana sábado y por eso está con nosotros Juan Pablo Trigo, él es el guitarrista de Mundo Binario, una banda que está presentando su nuevo videoclip. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, contame de Mundo Binario que está de estreno con un nuevo tema, un nuevo video. Así es, estamos de estreno mañana, sábado, sale, digamos, se cierra una especie de ciclo de la banda, de una serie de canciones que tuvimos la suerte de grabar en Buenos Aires y esta última canción sale con un videoclip también, así que vamos a estar presentándolo en, bueno, en un espacio que se llama Dos Plantas, calle San Luis y Salta. Bien. Mañana 20 horas, bueno, nada, ahí contentos, expectantes de esto nuevo. Bien, contame de Mundo Binario, ¿hace cuánto que están tocando juntos? ¿Qué género trabajan ustedes? Bueno, nosotros estamos juntos, la banda nació en el 2000 fines del 2018. Yo me incorporé creo que en el año 2020, 2021 más ahí definitivo en la banda. Bien, ¿sos de las últimas incorporaciones? Soy el último, soy el último. Bien. El más nuevito. Y, bueno, nos movemos dentro de lo que es el indie, digamos, que es como el nuevo concepto este de un rock un poco más moderno y está un poco también más traído a lo argentino. Si bien es un movimiento grande, internacional. Así que eso, básicamente lo que hacemos. Bien. ¿Cómo fue esto de grabar en Buenos Aires? Que me decías que tuvieron la oportunidad de grabar varios temas. Sí, sí, fue una experiencia hermosa porque tuvimos la suerte de conocer un productor músico de Silvestre y Naranja, Fran Nicholson. Y nos hicimos amigos, viajamos a Buenos Aires, grabamos en un estudio espectacular y con la producción de él. Él hizo toda la producción artística, hizo la asistencia técnica en el estudio. Nada, fue una experiencia linda, enriquecedora y divertida también. ¿Cuántos temas grabaron? Grabamos tres allá. Este es el tercero, digamos, fueron saliendo como singles. Dos ya están en Spotify y este, bueno, mañana 20 horas va a estar ya listo. Bien. El video también en YouTube. Contame de más allá. Bueno, más allá es eso. Ese tema que habla un poco de animarse, de las chicas, es tu comentario, digamos, el video está realizado por las chicas de Pez Dorado. Bien. Y ellas trabajaron un poquito ese concepto llevado, digamos, a la temática del cine. Entonces le buscaron la vuelta a cómo contar eso que de alguna manera nosotros habíamos contado en la parte de la música. Sí. Llevarlo a un videoclip, que por ahí es difícil. Y, bueno, quedó precioso y lo van a poder ver mañana. Bien. Ah, no quiere darnos muchos detalles, ¿no? Trato ahí. No, no, está buenísimo. ¿Cómo fue componer el tema? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes participaron en la composición? Mira, en general, Rodri, que es el cantante de la banda, que le mando un beso, está Mendoza. Rodri. Rodri Recio, gran flautista. Rodri, y es el cantante también de la banda, él trae como una idea medianamente ahí redondeada y entre todos siempre terminamos de definirla. Después es un proceso más largo, digamos, porque después empieza, digamos, el laburo del productor. Pero en general es así. Alguien trae una idea y después en la sala de ensayo terminamos ahí de armarla, de ir poniéndole cada una parte. Este tema forma parte de este trabajo que ustedes grabaron en Buenos Aires. Sí, sí. Bien. ¿Quedan más temas todavía por estrenar? Quedan, no. Este es el último de ese ciclo. Salió también hace un par de semanas otro tema que se llama Vine, que también estuvo bajo la producción de Frank Nicholson, pero no lo grabamos en Buenos Aires. Ese lo grabamos aquí en San Juan, en los estudios Blue Note y en el estudio Rodri Collado, el Bonsai. Y es como una especie de ciclo terminado, digamos, de esos cuatro canciones que se hicieron bajo la producción de Frank. Así que este es el último, el último. ¿Y después qué viene para Mundo Binario? Más allá, después de más allá, ¿qué viene para Mundo Binario? Bueno, viene una nueva etapa, tenemos que, hay bastantes músicas ahí guardaditas que están listas para maquetearse, para grabarse, para producirse. Así que nada, es eso, seguir girando la rueda. Bien. ¿Ustedes se dedican a la música o además tienen otras ocupaciones? ¿Cómo hacen para congeniar eso? Mirá, yo soy el único que soy como el extraño. Porque me dedico a otra cosa, laburo administrativo, digamos, pero los chicos sí son músicos, son músicos todos y viven de eso, se dedican a eso. Bien. Y son muy buenos. ¿Quiénes son los otros integrantes, contanos? Y está Rodri Recio, que es el cantante de Mundo Binario y es también flautista, grosso, grosso, mal. Ahora está en Mendoza tocando con la Sinfónica. Después está el Mati Nostrosa, que es baterista también, el baterista del pueblo Mati. Ahí está ahí, ahí sale el Mati. También el baterista de La Camerata, por ejemplo. Ah, bien. Yo todo y las liga mayores. No hago nada, ¿viste? Yo me quedo medio quietito ahí. Claro. Y el Bebo también, que es bajista, que, bueno, también no solo trabaja con nosotros, ha tocado en bastantes otros proyectos. Así que, bueno, y yo, yo soy el único ahí medio colado, ¿viste? No, pero buenísimo. Se ve que hacen un buen equipo. Sí, sí. Un buen equipo. Y somos amigos también. Ah, bien, buenísimo. Buenísimo. Bien, bueno, Juan Pablo, reiteremos la invitación para que la gente lo vaya agendando. Diga, bueno, ¿qué hacemos el sábado de la noche? ¿Vamos a hacer algo tranquilo, lindo, algo? Vamos. ¿No vamos allí a dónde? ¿Al espacio? Bueno, la invitación es al espacio Dos Plantas. Pueden entrar al link de Instagram de la banda. Está el link para comprar las entradas. Ah, buen dato, buen dato. Y es a las 20 horas, mañana sábado, en, bueno, ya lo dije, Dos Plantas, Salta y San Luis. Así que nos esperamos. Allí, y vamos a ver algo más de este video, ¿no? Vamos a ver el video nuevo, ¿no? No, 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 no. No, no es ese, no es ese. No vamos a espelear nada. Sí, claro, el back de la grabación, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que vamos a tocar, vamos a pasar el video y algunas cositas más. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la presencia acá. Bueno, éxitos con lo de mañana y, bueno, éxitos con lo que se viene para Mundo Binario. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un placer. Que está buenísimo también que se vea y que se sepa que hay muchas bandas en San Juan. Sí, sí. Que le ponen toda la onda para mantenerse y grabar. Hay mucho laburo, así que por eso somos siempre agradecidos de estos espacios porque, nada, es la posibilidad que tenemos de contar lo que hacemos.